No creen en ese fiscal, entonces es imposible que cumpla con su cometido de manera acabada. Y eso va generando y socavando más a la sociedad santamariana que debe retomar su camino de paz, su camino de trabajo, porque tampoco la violencia es justificable, tampoco la avalamos y creemos que lo único que hace es engendrar más violencia y eso no le sirve a nadie. Ahora esta propuesta, ¿no piensan que es un reconocimiento implícito de un mal desempeño? Digo, apartarlo de algunas causas, dejarlo solamente con otras o hasta si se quiere un premio, porque hay muchos fiscales que reclaman la saturación del trabajo y a él se le van a alivianarlas. Mire, las lecturas pueden ser unas u otras, lo cierto es que al tema hay que abordarlo y hay que resolverlo, no nos podemos sentar detrás del escritorio planteando que es el fiscal y al que le gusta le gusta y al que no le gusta no le gusta. El fiscal es el que defiende a la comunidad, no es el que arbitra, si tuvo razón fulano, sultano, como es el juez. Y no está cumpliendo con el rol esencial, los santamarianos no se sienten representados con el rol esencial que es depender a ellos mismos. Entonces, me parece que más allá de la lectura del hecho concreto, es que hay que tomar una determinación rápida, inclusive por la misma seguridad del fiscal, porque genera tanto enojo que hasta podemos llegar a lamentar alguna cuestión y alguna agresión por el fiscal que tampoco está bien que ocurra. Pero llega un momento que la gente, cuando no tiene respuesta, se explota por donde puede explotar. ¿Esto debería salir por decreto o piensan que es mejor que salga por ley? No, yo creo que no hay que ocuparse solo de Santa María, porque en Andalgalá y en Tinovasta estamos en situaciones muy similares y creo que es el momento oportuno para hacerlo por ley, para darle la fortaleza que necesita, institucional. No estamos hablando de un tema menor, es un tema grave abordar el tema de la justicia, en fiscalía, en jueces, en lo que fuere, y hay que hacerlo por ley para darle la seguridad legal, constitucional e institucional, de que el día de mañana no nos gusta otro y con otro decreto nosotros en eso creo que tenemos que ser muy prudentes, y por lo menos esta es mi opinión y la que yo le aprecié a la gobernadora, no es un tema menor el que se está resolviendo. Doctor, un 30% de incremento, si es posible, según dijo la gobernadora, para la provincia. Bueno, es lo que dijo la gobernadora, ella es la que conoce los números, así que no tengo eso. Un gusto, ¿eh? Por otra parte, bien, se va a amar.